¿Te pone triste entrar a tu cuenta de Roblox y ver que no tiene ningún Robux? Es el día de hoy, acabas de llegar al video correcto, ya que estoy regalando Robux Estaré mandándole Robux a todos los que dejen su like, se suscriban y activen las notificaciones en menos de 4 segundos Luego de estos tienen que irse a los comentarios y comentar este emoji, seguido del signo de más y su nombre de Roblox Miren los comentarios y estaré mandándole Robux a todos los que participen en esta dinámica Así que, así que que estás esperando para participar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el video anterior, así que si no los han visto, no los han canjeado, ¿qué esperan para irlos a canjear? La verdad es que un videazo el video de ayer, así que, pues chicos, los invito a suscribirse Para que cada vez que salgan accesorios gratis, cada vez que salen promo codes, ítems, como les digo, gratis, tutoriales, filtraciones, actualizaciones, todo lo nuevo de Roblox No se lo pierdan, así que, pues los invito a suscribirse, suscríbanse, es completamente gratis Y estarán al tanto de todo lo nuevo de Roblox, además que cada vez que salen cosas nuevas, como les digo, les avisamos para que corran a canjearlas Así que, pues nada chicos, el día de hoy les traigo algo nuevo, que sé que les fascinará Pero, antes que nada chicos, les quería decir de que todos dejen su like, dejen tu like en este video, como ya saben, al principio les mencioné De que todos los que estén dejando su like, les voy a estar mandando Robux, así que deja tu like ahorita mismo si quieres Robux Y pues nada chicos, no me enrollo más, y comenzamos con las cosas nuevas que les traigo el día de hoy, que van a quedar con la boca abierta gente Pero bueno, primeramente chicos, Robux y News, ya saben esta página super famosa, 300 mil seguidores Pues acaba de tuitear de que zapatos, zapatos, solamente dijo eso, y dice se ha agregado la API del catálogo Se agregaron los zapatos chicos, como ya saben chicos, esto es algo bastante épico, como ya saben ustedes Si ustedes buscan shoes, pues se acaban de agregar estos zapatos, bueno estos no, porque obviamente estos aún no está la actualización Pero, se vienen chicos a Roblox zapatos, así como lo escuchan chicos, ya saben ustedes que normalmente cuando nosotros nos ponemos un pantalón Ya vienen como el diseño de los pies, pero en sí no había ningún diseño exclusivo para zapatos En este caso chicos, ya se agregó esa opción en la cual vas a poder meterte tú al catálogo Y, o sea, te metes aquí al catálogo, a ver, déjenme cerrar esto, te metes aquí al catálogo Y aquí donde dice, bueno, ropa, o yo digo que no, va a ser en equipamiento, no, va a ser en cuerpo yo digo A ver, accesorios tal vez, aquí se va a encontrar zapatos, los cuales tú vas a poder comprar y equipártelos Imagínense, o sea, zapatos Gucci, Fucci y de todo Pero el caso chicos es de que, pues también incluso RN Noticias ha publicado de que se han agregado este tipo de accesorios al API de Roblox Como les digo, esto va a ser una parte, o va a estar en la sección accesorios Y pues aquí podemos ver de que tenis, zapatos y ya, imagínense, tacones y chanclas de todo O sea, sandalias como le conozcan Es posible que en los próximos meses, semanas o años tengamos la posibilidad de comprar zapatos en nuestro avatar es de Roblox ¡Ojo chicos! Y acá han puesto que en la API de Roblox, o sea, esto es como toda la información de Roblox Todas las cosas nuevas y actualizaciones, etcétera, etcétera, todo ahí se agrega Muchos dicen que va a ser dentro de semanas, meses, no se sabe gente Así que es posible que mañana salga a como pueda salir en un año o como pueda salir en, no sé, en un mes o yo que sé La verdad es que aún no se sabe, lo que sabemos y lo que estoy seguro es de que no tarda en salir chicos Porque Roblox siempre que agrega algo, ya lo tiene bien trabajado Realmente esto no es como que algo que, uh, vamos a agregar zapatos, voy a poner la opción zapatos, no Sino que esto yo digo que ya es algo que tiene bien trabajado Y obviamente chicos, se vienen zapatos gratis a Roblox con promo codes Eh, zapatos gratis con accesorios O sea, imagínense un promo code que te dé zapatos gratis, imagínense La verdad es que estaría bastante épico Y pues se vienen cosas nuevas, la verdad es que Eh, me da gusto que Roblox esté agregando estas cosas Puesto a que, eh, como ya saben, los zapatos pues es un accesorio Que, o sea, están pensando en volver el juego todavía más completo Y ahorita los zapatos que hay pues obviamente no te los puedes equipar O sea, miren, se te ponen en las manos, se te ponen en el hombro Pero pues, como les digo, son como, eh, pues un adorno No te sirven, no se te ponen los pies El caso chicos es de que, eh, pues ni modo Yo ya cuando se vengan los zapatos vamos a estar Es más, vamos a empezar regalando zapatos ahorita Miren, estas dos cuestan 50 Robux Estar ahí para celebrar de que, de que Pues todos acá están apoyando el canal Para que no se queden tan tristes Pues vamos a empezar dando zapatos Vamos a dar, eh, 15 zapatos de estos O sea, tú puedes comprarte este si quieres Estas botas o este Ya tú escoges Y voy a estar dando 50 Robux chicos A todos los que dejen en este momento un like O sea, todos los que en este video dejen su like Y, eh, todos los que, eh, ya que hayan dejado su like Se vayan a la descripción donde dice Robux Aquí, le den click Los va a mandar directamente a este artículo Aquí en la página de Gaming Tech Donde te enseña como trabajar dentro de Roblox Y conseguir Robux Eh, está super épico Pero, eh, aquí ustedes lo leen Obviamente yo voy a, voy a hacerlo un poco más rápido Ustedes bajan, bajan, bajan Y aquí en este botón rojo le dan click Y ya que estén aquí chicos, eh En este artículo, eh, a todos los que lo lean Obviamente leanlo Y ya que se vengan para acá hasta el fondo Agregan su comentario A todos los que estén agregando su comentario Por ejemplo, si tú comentas Eh, vengo de, tienes que comentar Vengo de parte del video El signo de más y su nombre de Roblox O, o vengo por los zapatos El signo de más y su nombre de Roblox Eh, entre todos los que comenten chicos Como les digo, vamos a rifar esto Si veo que están participando muchos Pues, vamos a hacer esto Eh, esta, esta dinámica un poco más grande Para que pues más ganen Así que pues nada chicos Empiecen a participar Y pues, eh, yo simplemente voy a Irme a los comentarios de la página Y pues voy a estar seleccionando Ganadores, ejemplo Copio tu nombre Y pum Te mando Roblox Ahí como pueden ver Le mandamos Roblox Uno por uno Así que que esperan chicos Para ir a participar Ya saben Tengo casi, eh, 3500 Roblox Y pues, eh, ahí los espero chicos Vayan y, y empiecen a participar Eh, yo pues Sin nada más que comentar Pues ya saben Eh, ahí voy a estar pendiente De todos los que estén participando Recuerden que Ahí en la página de Gaming Tech El día de ayer Eh, salieron nuevos promo codes Si no han visto el video Váyanlo a ver Es el último video O el anterior a este Así que pues nada chicos Yo me despido Nos vemos hasta la próxima Chavito Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Si ves mis videos En un dispositivo móvil Tablet, computadora Activa las notificaciones Y ponerlas en todas Para no perderte ningún próximo video Que vamos a estar trayendo aquí al canal Al igual te invito a suscribirte a mi canal Donde subo solamente Minecraft Así que suscríbete Activa las notificaciones También ponlas en todas Y pues, eh Para que estén enterados De todo lo nuevo Que estamos trayendo La verdad Super épico